La San Francisco Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resulta como todas, un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal, y mi alma está llorando Para los dos de vida, la San Francisco Como decirle a ella que ya no la quiero Como decirle a ella que le soy sincero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero fuera encontré un amor verdadero Llevando una doble vida, me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes, al verme llegar Y me reprochan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar la huella de su boca Como disimular cuando pasa frente a mi Si el corazón se me quiere salir Mirándote a los ojos, moraría Que tienes algo nuevo que contarte Apúrate mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Cariño Cariño La San Francisco Baila a la y calderón Apúrate mujer, que se hace tarde Y llévate Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo seré celoso de perderte Y abrígate Ah, 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 ah Que sienta bien ese vestido gris Sonríe Ah, 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 ah Que no supeche que ha llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Y perdóname Si te hago otra pregunta Ah, 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 ah Y como es él Ah, 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 ah En qué lugar se enamoró de ti Ah, 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 ah Y pregúntale Y pregúntale ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Van a dar las doce y no para de nevar Ven conmigo el fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgastar Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería amar Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Cierrame la herida amigo Y cierra y quiero Esa noche quiero brandy para entrar en calor El invierno está resfriendo y me muero Sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriendo y yo tengo frío Esta noche quiero brandy para entrar en calor Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mi Un trago más para vivir Ella era mi vida lo era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y hoy que ya no está ya estoy perdido Pero una mañana sin querer se me escapó Encontré su cuerpo sin latido Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriendo y yo tengo frío Esa noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mi Un trago más para vivir Que estoy vacío amigo Esta noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriendo y me muero sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor amigo Desde zona sur Esto es la San Francisco Beto Kirosky Que el invierno está finished Que el invierno está nos fijos Que el invierno estáooth Que el invierno está nos fijos Gracias por ver el video.